... Sí, efectivamente, es un trabajo que se ha venido haciendo ya hace tiempo. Sí, nos ha costado un poco. Efectivamente, tenemos dos personas demoradas, están a disposición de la justicia federal. También contamos, ¿no es cierto?, a raíz de esto, de la demora, se secuestró sustancia. Como así también los vehículos que habrían sido adquiridos en el transcurso de la investigación que se venía realizando. Razón por la cual, desde el juzgado, ordenaron el secuestro de los mismos. Sí, efectivamente, la persona involucrada se trataría de la señora apodada Chabela, Chabela Zárate, Elizabeth Zárate más precisamente, y la pareja, el señor Roques. La sustancia que se logró incautar son 180 gramos de cocaína. Se encontró también balanza, todos los elementos de corte que se le llama comúnmente en este trabajo. Chabela Zárate más precisa. Gracias por ver el video.